El pato en los mes 20 Vino dispuesto a esto porque yo no me he buscao Mami tú te enrabias, yo estoy sumiso Loco que tú te pases para darte piso Del cuerpo tuyo quiero meterme en vicio Al novio tuyo lo tiramos del edificio Mami tú te enrabias, yo estoy sumiso Loco que tú te pases para darte piso Del cuerpo tuyo quiero meterme en vicio Al novio tuyo lo tiramos del edificio Mami tú te enrabias Yo estoy sumiso Mami tú te enrabias Yo estoy sumiso Mami tú te enrabias Yo estoy sumiso, mami tú ten rabia Yo estoy sumiso Yo no estaba aquí, yo tampoco te he quitado Yo no estaba aquí, yo tampoco te he quitado Yo no estaba aquí, yo tampoco te he quitado Viene dispuesta a esto porque yo no me he buscado Yo no estaba aquí, yo tampoco te he quitado Yo no estaba aquí, yo tampoco te he quitado Yo no estaba aquí, yo tampoco te he quitado Viene dispuesta a esto porque yo no me he buscado Yo no estaba aquí, yo tampoco te he quitado Yo no estaba aquí, yo tampoco te he quitado Yo no estaba aquí, yo tampoco te he quitado No vine dispuesto a esto porque yo no me he buscado Pero qué bonito de ese jardín Pero más me gusta la naturaleza de ese fuyín De la madera yo sí el serrín Hace de cuenta que ese ya veneno y súbete el barril Hace de cuenta que ese ya veneno y súbete el barril Yo no estaba aquí, tú tampoco te he quitado Vine dispuesto a esto porque yo no me he buscado Yo no estaba aquí, tú tampoco te he quitado Vine dispuesto a esto porque yo no me he buscado Vine dispuesto a esto porque yo no me he buscado No, 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 vine dispuesto a esto porque yo no me he buscado Yo no estaba aquí, yo tampoco te he quitado Yo no estaba aquí, yo tampoco te he quitado Yo no estaba aquí, yo tampoco te he quitado Vine dispuesto a esto porque yo no me he buscado No, 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 no Doctor Pato, ¿qué es lo que tú dices? Esto es un preview, tú sabes, 2020 21 es el visto de lo mío Ellos pillos 4 audios, dale líquido a esto Tú supiste Yo no estaba aquí, yo tampoco te he quitado Yeah